Confía el color de tu cabello a un experto. Laboratorios Garnier ha creado Nutriz, la primera mascarilla de color para tu cabello. Enriquecida con concentrado nutritivo de frutas. Mira el color, luminoso y una perfecta cobertura de canes. Nutra tu cabello y cambia de color. Nutriz, garantizado por Laboratorios Garnier, el experto europeo de la coloración.